bueno chicos hoy nos encontramos por acá llegando a rio hacha la guajira pueden dar cuenta estamos en el santuario de fauna y flora de los flamencos esto es súper famoso súper turístico entonces nada chicos vamos a grabar un poco de la experiencia espero les guste el vídeo lo compartan lo comenten y pues nada vamos allá el almuerzo donde nos estamos donde vamos a almorzar ahorita es de 20 a 25 mil pesos listo yo me pedí un parco rojo porque dicen que el parco rojo es uno de los pescados más ricos entonces 20 mil pesos pueden dar cuenta allá hay bastantes como negocios indígenas el restaurante que haya ya les digo el nombre hoy día de el tour en los flamencos en la guajira voy a llegar súper sencillo nosotros venimos en carro salimos de palomino demoramos aproximadamente una hora hay que pasar un peaje el peaje vale si no estoy mal 10 mil 600 y se ponen ways en google maps que va para camarones y pues ahí le bota la ruta tal cual o sea no hay pierde restaurantes todos estos nosotros estamos en este de acá este que se ve como naranja con verde estamos en el restaurante se llama viña del mar están burlando de meses y si los puedo grabar y me dicen que no y después se ríen y me dicen que sí me cogieron fue de parche allá ya saben este restaurante se llama viña del mar está bueno así es como hacen manillas acá en la guajira y llegó el amigo enseñarnos cómo es que se dice hola cómo estás jamaya pilla jamaya pilla si está bien jamaya pilla amigos como dice como se dice bienvenidos a la guajira en chile agua y rapaz bueno eso ya está muy complejo llegar el almuerzo aquí el restaurante viña del mar viña del mar pedimos pargo rojo y mojarra y arroz con camarones oiga vean esa delicia eso es puro porno gastronómico brutalmente bueno ya terminamos de almorzar tú qué pediste y qué tal muy bueno demasiado exquisito de verdad muy bueno pero esta playa está parcheada porque queda cerca el restaurante pero pues tiene como mucha basura no sé si en temporada será más limpia o algo pero tiene bastante basura y todo lo mal así que si usted va a playa pronto por favor lleve una bolsa de basura y váyase con la basura no la deje ahí vamos a empezar vamos a iniciar el tour de los flamencos y dura aproximadamente una hora y media y nosotros lo vamos a hacer en lancha bueno es en velero creo que no sé si lo hacen en lancha es en velero entonces vamos a ver si podemos ver los flamencos que según lo que nos contaron es que hay bastantes esta travesía de este viaje también lo pueden hacer con la gente de Prima Luna Hostels listo ya saben si ustedes están hospedados en ese hostal pues preguntan en la recepción y check o si no pues nada lo que hacen es que si usted no está hospedado en el hostal pues pase por ahí pregunta y ellos te ayudan a cuadrar toda la ruta todo el itinerario y la verdad son muy buenos y están todos super check y después de usted de hacer una travesía una excursión como esta volverá Palomino a relajarse en las comodidades que tiene el hostal pues me lo va a agradecer entonces ya saben Prima Luna Hostels arrancamos ah bueno una otra cosa traigase gorra, sombrero, gafas o sea mejor dicho y bañé siempre en bloqueador porque pues el velero no tiene techo ni nada entonces ahí está obviamente cuando usted venga no va a hacer el velero pues así majestuoso no es un velero super artesanal pero pues no pasa nada es la es vivir la experiencia y pues vamos a hacerlo acaba nuestra barquita, bueno nos toca ir caminando de aquí hasta allá, toca meternos ahí gente como paila pero pues nada eso hace parte de la experiencia yo creo que es un lago, es un lago presento nuestro medio de transporte el día de hoy el velero y saben te ando bueno ¿no? Capitán a empujar mira tu experiencia tan bacana a verdad encallamos Capitán la laguna que tiene agua mezclada tiene como el punto mazón desde un metro o sea si nos volteamos todos tranquilos sobrevivimos lo curioso que acá nos cuentan es que en esta laguna no se pueden andar botes con motor ay si miren por allá al fondo ya volaron de ahí ay miren eso miren la vuelta venga para acá hace un espectáculo bueno les cuento no se puede con el motor porque porque los motores se asustan por los motores se asustan los animales y entonces pues se hacen más para allá hay veces hay chicos allá hay la misma ay 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 que cosa bonita wow ay miren 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 mi teléfono todo nos ven ese espectáculo volando yo no lo veo al canjero a hacer, nos toca, nos toca hacer silencio nos toca hacer silencio porque si no, si no estos animales se van Voy a verlos, verlos volar, es espectacular, desde acá pues con la cámara no se alcanza a ver, pero están ahí metidos en medio del manglar, una rumba. La manera de callarme es que me llevan a ver flamencos, flamencos. Mi celular. Pasito, pasito, pasito. No, pasito. Pero todo va bien, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time, I thought I would never be fine, I strive just to say I'm alright. And for the first time, in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago. Usted se puede, usted se puede, usted se puede bajar, pero no puede hacerlos volar porque esto está vigilado por parques nacionales de Colombia. Entonces, ellos están en su hábitat natural. Mira así acá, que chima. Estamos muy de buenas porque normalmente la gente no los ve haciendo eso, o sea, volando. Pero, uff, parce, vale totalmente la pena, de verdad. Usted toma el tour acá en el restaurante Viña del Mar, viene en la lancha y usted puede traer una nevera con lo que quiera, con cerveza, ron, coca cola, agua, lo que quiera. Ahora, no pasa nada, o sea, si usted quiere tomar acá una pola, celebrando que pudo ver a los flamingos, pues la paga. Si no toma nada, pues no pasa nada. No pasa nada. Se devuelve la, se devuelve la, ¿qué? Se devuelve la, la nevera como esta y no le cobra nada. Esto es una águila light para celebrar que pudimos ver a los, pero ya van muy lejos. Caminan demasiado rápido. Por allá van. Entonces, vamos a celebrar. Esta pola me costó 4 lucas. 4 mil pesos. Seguimos acá. Invitarlos a que por favor vengan y parchen. Ya saben, si usted es San Palomino, usted puede pasar por Primaluna Hostel a pedir que le hagan el tour. Si se está quedando ahí, se lo pueden ofrecer y si no, también se lo ofrecen. Entonces no pasa nada, solo es que pasen, pregunten por los diferentes tours que tienen. Para que vengan y vivan esta experiencia tan inolvidable. De verdad que fue espectacular. Bueno, es espectacular. Salud. Allá van un bote por el otro, miren. Allá van volando. Parces que de verdad, así en vivo y en directo, se ven divinos. Son rosados, rosados, rosados. Arran, loco, rompiz, rosados, rosados. Arran, loco, rompiz, rosados. Arran, loco, rompiz. ¡Vamos! Tienes que venir a ver esto, de verdad es muy hermoso, se ve muy bonito en la cámara pero acá vida real es espectacular, de verdad es increíble Bueno, estos de allá, de por acá ya son rancherías, rancherías Guayu, todo esto de acá, son rancherías Listo muchachos, ya terminó el tour, duramos como una hora, de verdad, duramos como una hora tuvimos un vuelto muy chévere, entramos como por allá, y dimos por allá a la vuelta de las maglas que estaban los flamingos y llegamos por este lado de acá, por donde viene esta vallita Es espectacular, de verdad, muy 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 bonito Ver estos animales en su hábitat es demasiado chévere, se los recomiendo, de verdad es espectacular Muchas gracias Bueno manito, un placer de que hayan estado por acá, nos hayan visitado y de nuevamente lo queremos que vuelvan por acá Claro que sí, estuvimos muy de buenas en ver los flamingos volando, ¿cierto? No, 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 estos mundos que ve ese espectáculo que hacen ellos, son afortunados Y bendecidos por nuestro señor Muchas gracias chicos Ya saben, a Don José lo pueden encontrar en el restaurante Viña del Mar Él es la persona que van a hacer los tours En la playa Camarones Playa Camarones Bueno chicos, aquí desde la playa del restaurante Viña del Mar Nos despedimos con este mar precioso desde La Guajira Y nada, por favor vengan a ver lo de los flamencos Es súper, súper, súper bonito De verdad es espectacular Vale totalmente la pena Si puede venir por la mañana es mejor Según el guía es mejor Ahora nosotros estuvimos muy de buenas Y que los pudimos ver volando más de tres veces Entonces, nada chicos, ya saben El plan se lo pueden comprar en Primaluna Hostel Se esté hospedando ahí o no No pasa nada Podrán pasar a la recepción Pedir información de los tours Y ya ustedes cuadran directamente todo con ellos Entonces chicos Desde La Guajira, Colombia Con esta playa grandota Y sin nada más que decir Nos vemos en una próxima aventura Chao pues ¡Gracias!